¿Qué es la firme determinación? El ser ladrón del mundo es también una determinación, pero no es una determinación apropiada. Entonces, primero debo saber qué quiero en mi vida. Debe ser apropiado y debe ser utilizado de la manera positiva. Pero después de eso, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar esa firme determinación. ¿Qué es eso? Ahora, decimos que yo estoy con un grupo de personas y decimos vamos a tomar la firme determinación todos juntos que vamos a lograr este tipo de emprendimiento, este tipo de aventura, lo que sea. Y nos ponemos de acuerdo y tomamos esta determinación de lograrlo. Ahora, en el momento que yo lo tomo se vuelve mi determinación. Significa que si las otras 200 personas no van a hacer nada, yo tengo el deber de lograr esta determinación. Entonces, pero eso funciona si es colectivamente, si es individualmente. ¿Qué es esta? Firme significa que lo que pase yo lo voy a lograr. Y que o muera en el intento. Ahora, muchas personas, y pasa todo el tiempo o la mayoría del tiempo, ¿qué nos pasa? Los obstáculos de la vida. Eso es normal. La vida es llena de obstáculos. Y nosotros nos asustamos por estos obstáculos y paramos nuestras determinaciones y ya. No. Los obstáculos, por una persona que tiene este tipo de idea, son retos. No son obstáculos, no son los problemas, son retos que me enseñan a que me vuelvan más fuerte. En Colombia hay un dicho que es lo que nos mata engorda. Todo lo que no me destruye me vuelve más fuerte. Y yo me vuelvo más fuerte todos los días. ¿Por qué? Porque mi mente está focalizada en lo que yo quiero lograr. Y no hay duda sobre eso. Lo hemos visto en el pasado con grandes personajes, con grandes espiritualistas, con grandes personas que han cambiado la sociedad, que toman una determinación, yo lo voy a lograr. Esas son las personas exitosas. Todo el resto, vivan abajo. Y es normal, estamos en la zona de confort, o nos ponemos excusas que simplemente nos sirven para hacernos sentir mejores. ¿Y por qué? ¿A quién contamos la excusa? A los otros que son como nosotros. Y nos sentimos mejor. Pero adentro sabemos que tiramos la toalla. Una persona que toma esa firme determinación no tira la toalla. Dale y dale hasta que lo logra. Entonces, te invito a pensar en esa manera. Tú primero debes decidir cuál es tu meta, tu estrella polar. En el momento que tú tienes la estrella polar clara, el resto es simplemente perseverancia y estrategia. Ahora, una persona dice, la estrategia se cambia. No, la estrategia no se cambia. Sí, la estrategia se cambia todo el tiempo. ¿Por qué? Porque el mundo te llega por todas partes con dificultades, con problemas o con situaciones que cambian. Entonces, yo, ¿qué hago? Pues, si mi estrella polar está allá, yo me puedo mover por todas partes, pero siempre mis ojos están allá. Entonces, eso es lo que me guía a mí. La estrategia cambia, pero mi filosofía de vida, mi meta final está siempre clara. ¿Por qué? Porque yo tomé esta firme determinación para llegar allá. Y allá voy, y allá voy con seguridad. Entonces, espero que tú también puedas entender este concepto, que es muy sencillo, pero muy, muy poderoso, y es un concepto claro y determinante para llegar al éxito. Namaská.